Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es lunes 4 de septiembre. Como todos los lunes acostumbro hacer rueda de prensa para tocar temas de interés nacional y local de mi estado de Tabasco. Estamos ya en septiembre, el mes patrio, el mes de nuestra independencia nacional, algo que siempre tenemos que celebrar y conservar, la independencia y la libertad. Pues bueno, el primero de septiembre dio inicio el sexto periodo legislativo, de senadores y diputados en la Cámara de Diputados y también pues se presenta el primero de septiembre el quinto informe del presidente. Lo presentó de manera personal él en Campeche. Y destaco tres cosas que él de manera particular quiso simbolizar. Una es que es un gobierno humanista, la segunda que es un gobierno honesto, la tercera que sus grandes obras. Y bueno, como gobierno humanista que la frase primero los pobres es lo que rige a su gobierno, pero la verdad es que no tener acceso a la salud no puede ser un gobierno que vea primero por los pobres. De 30 millones de personas sin acceso a la salud en el país, pasamos a 50 millones de personas sin acceso a la salud. No tener acceso a una mejor educación, pues eso no es estar pensando en primero los pobres. Los niveles de aprovechamiento siguen siendo bajos de nuestro país en comparación con otros países. Entonces, nos resta competitividad como ciudadanos ante otros países y ante gente que tenga una mejor preparación. Tampoco puede considerarse que primero los pobres en no tener oportunidad de superación, de tener un empleo mejor, sea algo humanista y mejor. Salvo que los únicos que pueden superarse son los que se van a Estados Unidos, que son los que no ven oportunidades aquí en México, desafortunadamente van a Estados Unidos. Y de allá vienen las remesas que tanto presume nuestro presidente, de tantos mexicanos que tienen que irse de México porque aquí no hay oportunidades de superarse. Tampoco puede pensarse que primero los pobres, cuando no se tiene acceso a una seguridad pública que nos dé tranquilidad. Al contrario, la inseguridad ha incrementado en el país mucho. Más de 165 mil personas han sido asesinadas en este sexenio. Más de 40 mil personas han desaparecido. Afecta mucho a las clases de más bajo ingreso, todo esto de los asesinatos, de las desapariciones. Así que no veo al gobierno humanista que realmente se esté reflejando en beneficio de la gente. De igual forma, cuando trata de destacar que su gobierno es honesto y que no es igual a los anteriores, la verdad es que han surgido información, por ejemplo, Segalmex, lo que antes era Conasupo, donde hay desfalcos que se van descubriendo. Se había hablado de 15 mil millones de pesos de desfalco. Él dijo que ya nada más son 9 mil 500 millones. Pues qué bueno, que nada más se robaron 9 mil 500, pero surgen nuevos datos de desfalcos en Segalmex. La Secretaría Sedatu, por muchas partes del país, está haciendo obra pública muy mala, muy cara y muy deficiente los funcionamientos de esta obra pública en todo lo que, de la información que hemos tenido. Así que ese es otro renglón de corrupción, en la Sedatu, en el Issste se acaba de dar a conocer que hay un fraude de 88 mil millones de pesos desde el gobierno de Peña Nieto y conjunto con este gobierno del presidente López Obrador. Son 88 mil millones de pesos, no son 88 millones de pesos, es un mundo de dinero lo que hay de fraude en el Issste. Y yo añadiría que tendríamos que revisar muy seriamente el aeropuerto, esto de las grandes obras, el Tren Maya y la refinería, porque de una inversión inicial que había comentado el presidente, que nos iba a costar cerca de 24 mil millones de dólares estas tres obras, estamos llegando a los 53 mil millones de dólares. Esto es un escándalo porque es casi el triple lo que nos van a costar estas obras públicas y la verdad es que no sé si es por ineptitud del gobierno o si es por corrupción, pero se nos han triplicado. De 400 mil millones de pesos que dijeron nos iban a costar estas grandes obras, están en casi un billón de pesos el costo de las obras y ninguna se ha terminado por completo. Bueno, salvo el aeropuerto, pero el aeropuerto sigue teniendo problemas muy serios. El año pasado nos costó más de mil millones de pesos el que no tenga la operación adecuada. Lo vamos a tener que estar subsidiando al pueblo de México durante varios años. La refinería, me llamó la atención que el presidente en su informe dice que ya empezó a producir petrolíferos. No produce gasolina, produce petrolíferos. Quiere decir que apenas está en periodo de prueba y que están sacando derivados del petróleo que no son gasolina, que eso es lo que supuestamente debemos de refinar. El Tren Maya, pues también este primero de septiembre el presidente se subió al Tren Maya para hacer un periodo de prueba de Campecha-Mérida. Iba a baja velocidad porque se supone que está a prueba y falló el tren, por cierto. Falló en este periodo de prueba, se quedó tirado como una hora, hora y cuarto hasta que ya logró volver a funcionar. Estos son las grandes obras y que verdaderamente estamos todavía en veremos. Y quiero decirles que el Tren Maya que ya se está anunciando como que ya cumplió el presidente, la verdad es que si acaso podrán concluir dos o tres tramos de los seis tramos o siete que tiene el Tren Maya. Así que todavía le falta muchísimo por cumplir. De manera importante, en el primero de septiembre cuando la secretaria de gobierno, María Luisa Alcalde fue a entregar el primer informe por escrito del presidente, del gobierno federal. Bueno, el detalle más importante del primero de septiembre fue que Xochitl Gálvez, la senadora, fijó postura por parte del Partido de Acción Nacional, entró por sorpresa y la verdad es que desde su entrada a la Cámara de Diputados generó emoción por parte de los partidos del Frente Amplio, PRI-PAN-PRD, había gritos de presidenta a presidenta por parte del grupo de Morena y sus aliados, pues le echaban porras al presidente López Obrador, así que desde ahí se empezaron a caldear los ánimos y después cuando Xochitl Gálvez tomó la palabra, pues los de Morena se salieron del recinto, no sé si de protesta o no querían escuchar a Xochitl que les diga sus verdades, la verdad no lo sé, y ya entraron al final nada más para tratar de opacar el discurso de Xochitl Gálvez. Así que bien y emotivas las palabras de Xochitl Gálvez representando al Frente Amplio, como se ha dicho, representando a la oposición en México. De igual forma, el 3 de septiembre Xochitl Gálvez recibió su constancia de mayoría como coordinadora del Frente Amplio por México y hay tres divisas importantes de su discurso, no dividir, no ofender y no engañar. Me parece que es algo que tenemos que promover todos los mexicanos, esa solidaridad, esa igualdad que debemos de tener. Esto fue en el evento del Ángel de la Independencia y que todos tenemos que buscar por la unidad de nuestro país, tanto pueblo y gobierno debemos estar unidos para buscar la prosperidad. Y bien, pasando a los temas que más nos perjudican a los mexicanos está la inseguridad. Estados Unidos acaba de generar una alerta a sus ciudadanos para que no viajen cuando menos a 13 estados de la República porque consideran que su seguridad corre peligro. Son tres estados que quiero comentarlo, son Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, en segundo lugar, Baja California, Norte, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Estos son los estados que se califican por Estados Unidos como los más graves en la cuestión de la inseguridad que padece nuestro país. Así que, que nos sirva también a todos los mexicanos y mexicanas de que tengamos cuidado. Yo le añadiría algunos estados más, pero bueno, nos quedamos con estos que están, ya con esto es bastante malo. Así que, este es uno de los talones de Aquiles de este gobierno la inseguridad que se ha incrementado. En cuanto a la corrupción, ya lo comentamos, la corrupción sigue apareciendo datos de corrupción y eso que tenían desarticulado al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya autorizó a que se cumpla con el espíritu de la ley, el espíritu que movió a que se formara este Instituto Nacional de Acceso a la Información, que los ciudadanos tienen el derecho a tener la información de cuánto nos cuesta las obras públicas, en qué se gasta el dinero del pueblo. Para esto sirve el INAI, para que nos den esa información. Bueno, pues ahora seguramente aparecerán muchísimos más traudes, no sólo el que mencioné hace un rato, del Issste, de Sedatu, de Segalmex, de las grandes obras. Seguramente, digan, miren, nada más para comentarles de las grandes obras, el del Tren Maya, cómo lo ven los mexicanos, pagan, pagan a los proveedores y constructores a la mano, los del Ejército. Eso no está permitido, eso está prohibido. No sé cómo es que lo hacen, cómo es que van a comprobar los gastos. La verdad que eso del dinero a la mano se presta a muchísimas cosas que acaban mal para nuestro país. Yo creo que por eso se están triplicando el costo de las obras. También informó el presidente que hay autosuficiencia alimentaria en nuestro país, que ya se logró. La verdad es que estamos llegando a un límite que no habíamos alcanzado nunca antes. Estamos importando 15 mil 500 millones de dólares en granos. Se han aumentado muchísimo las importaciones de granos básicos como el maíz, el trigo, la soya, carne de cerdo, leche y otros productos que no estamos alcanzando a producir con suficiencia. Así que estamos muy lejos de la autosuficiencia. El informe del presidente procuró ser un informe halagador para su persona que busca dar los datos que él considera correctos, pero la verdad es que no estamos bien y que tenemos que corregir muchas cosas de lo que está pasando en nuestro país. A nivel local de nuestro estado de Tabasco, quiero comentar que bueno, al menos una buena noticia. Causó expectativa que se vaya a instalar una empresa armadora de autos allá en nuestro estado. Qué bueno que esto pase porque esto puede generar un crecimiento económico para la zona de nuestro estado donde se va a instalar esta fábrica. Desde ahora lo decimos que el gobierno y los empresarios empiecen a preparar a los tabasqueños para que sean los tabasqueños los que sean contratados en esta empresa y otras más que llegarán también y no que llegue gente de fuera a trabajar a esta fábrica pues no serviría de mucho para Tabasco. Y esta empresa que se instala puede atraer más empleos y más desarrollo regional. Y es importante porque Tabasco a pesar de todo lo que se dice de los miles de millones de dólares que se meten en la refinería que están invertidos en el Tren Maya a pesar de eso Tabasco es el segundo lugar a nivel nacional en desempleo y en crecimiento económico la verdad que estamos muy mal a pesar de eso a pesar de que somos un Estado al que más se le están dando programas sociales en el país proporcionalmente hablando así que hay una cantidad de dinero muy importante que está llegando vía programas sociales al Estado vía aumentos al presupuesto del gobierno del Estado también y de todas maneras el dinero ese no se ve que nos esté generando crecimiento económico más empleo y que el dinero público se esté empleando de manera correcta esto es lo que está fallando así que tenemos que impulsar la producción tenemos que impulsar el empleo atraer inversiones a nuestro Estado para que verdaderamente salgamos adelante en la cuestión de la inseguridad Tabasco ya empieza a ser un problema en estos tiempos se está recrudeciendo la asesinatos la criminalidad en Comalcalco y Conduacán dos municipios importantes de nuestro Estado aparecieron cuerpos de personas descuartizadas en este fin de semana están inclusive por el comentario que me dijeron de una persona de Huimanguillo de Estación Chontalpa asesinaron y le quitaron la cabeza a un joven de 21 años que Nivela tiene ningún entierro de la inseguridad de delincuencia y sin embargo es un ciudadano que está padeciendo la inseguridad que se está viviendo en nuestro Estado en el mismo Conduacán en este fin de semana fíjense que delincuentes desarmaron golpearon y robaron sus armas a policías de Conduacán o sea ya estamos al revés verdaderamente en Cárdenas que es el segundo municipio más importante de nuestro Estado el dirigente municipal del PRD señaló que Nelson Gallegos Vaca señaló que no se descarta que ante tanta violencia e inseguridad de la región se empiecen a formar grupos de autodefensa que ya en algún momento se habían formado en Cárdenas ante la incapacidad de los gobiernos de Morena de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de Cárdenas Héctor Peralta Grappín diputado de Comalcalco también comenta que es alarmante el crecimiento de la extorsión y cobro de derecho de piso que se está que está afectando a toda la zona de la Chontalpa la zona más poblada de nuestro Estado esto es parte de lo que está pasando en Tabasco que es delicado y en cuestión de de Pemex pues explotó una batería explotaron ductos y instalaciones de Pemex en la vía corta que es de Cunduacán a Paraíso Comalcalco es la vía que también lleva a la refinería para que la gente entienda de suerte no hubo personas fallecidas hay pérdidas importantes obviamente para nuestro país económicas y también la incertidumbre y temor de vecinos del lugar por esta nueva explosión porque ya en Tabasco y en Campeche se han estado dando muchas explosiones por falta de mantenimiento Pemex pues normalmente dice que es por culpa de los huachicoleros pero esto contradice la versión oficial que ya no hay huachicol en el país y sin embargo muchos ductos están siendo dañados por el huachicol ahora lo que cambió es que ya no hay huachicol de gasolina ahora es el huachicol de gas que se están robando de las tuberías de Pemex y un tema de medio ambiente la asociación de zoológicos creaderos y acuíferos de México señalan que la muerte de manatís que ya van 147 en Tabasco en los últimos años 31 en este año del 2023 señalan que está que no hay ninguna acción por parte de Semarnat no no se le ve que le interese la muerte de estos mamíferos herbívoros que llegan a pesar más de 500 kilos son unos animales pues muy pacíficos y se están muriendo desde hace varios años y no hay forma de que Semarnat ponga orden a veces se señala que por instalaciones de Pemex que están contaminando las aguas mueren los animales el caso el caso es que ni investigan ni frenan ni hacen nada por proteger el medio ambiente hasta ahí son los comentarios que tengo que hacer en esta rueda de prensa si hay algún comentario con mucho gusto si no le damos gracias senador tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar previamente algunos reporteros y si usted me lo permite les daría lectura si michel balcázar de xebt le escribe ¿cómo calificaría el informe del presidente López Obrador algo que destacaron fue solo discurso? bueno ya lo comenté ampliamente al inicio del discurso la verdad es que digo de la rueda de prensa la verdad es que son puros buenos deseos para alentar a su gente seguidora pero la verdad es que los resultados son bastante malos hasta el día de hoy esperemos que en este sexto año pues ya dé algún resultado que verdaderamente sea positivo digo resaltar que los programas sociales serán lo único destacable del gobierno de López Obrador donde están ayudando a gente humilde de manera muy especial y que nosotros aquí en el senado votamos también a favor fue el apoyo a los adultos mayores que esto es cuestión de justicia social que tenemos que que vigilar como país como gobiernos entonces esto de los programas de adultos mayores es muy importante el programa a discapacitados muy limitado porque hasta a los 29 años cortan el apoyo a la gente discapacitada tiene que ser hasta que la persona pues hasta que alcance la edad que le dé la vida que le dé Dios así que estos programas son importantes los programas sembrando vidas y construyendo el futuro que los han implementado de manera muy fuerte en el sureste de manera muy importante en Tabasco es el estado que más programas tiene la verdad es que hay demasiada corrupción y muy pocos resultados positivos de estos programas en sembrando vidas aunque se están invirtiendo cerca de 40 mil millones de pesos al menos al año pues como lo mencioné también no estamos produciendo más básicos y en la toma de protesta de López Obrador dijo que con el programa sembrando vidas se iba a lograr la autosuficiencia de maíz porque sin maíz no hay país y bueno pues estamos importando muchísimo maíz para que no se nos acabe nuestro país hasta ahí también de Michelle Balcázar él escribe se concreta esta mañana la renuncia de Javier May a Fonatur ¿cómo la ve y si consideraría que otros que aspiren a la gubernatura también deben dejar sus puestos? Bueno me parece que las personas que militan en Morena tienen la obligación estatutaria la obligación de sus estatutos de que si son funcionarios públicos o tienen algún cargo de representación popular deben deben retirarse en estos tiempos por eso vendrán las renuncias propiamente de todas estas personas que manejan muchos recursos sobre todo aquí en el Tren Maya muchos recursos que inclusive habría que revisar su buena aplicación pero bueno todos tienen que renunciar ellos que están en Morena principalmente y la ley señala claramente que 90 días antes de una elección es que se deben separar de sus cargos las personas que ocupen cargo público que tengan a su mando policías que tengan bajo su función el manejo de recursos públicos fundamentalmente La siguiente pregunta es de Luciana Cerón de Limer ella le pregunta su opinión respecto a las reformas que la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde planteó a senadores de Morena como prioridad para este periodo de sesiones las acompañarán sobre todo la de la Guardia Nacional pregunta bueno ya hemos comentado bueno aquí en el Senado votamos esto de la Guardia Nacional si mal no recuerdo fue en contra bueno al menos yo la voté en contra yo no la acompañaría tengo mis comentarios particulares pero de hecho desde que se formó la Guardia Nacional se estaba hablando de que era una guardia civil que de manera inicial iban a hacer con militares y marinos su conformación y con ex agentes de la Policía Federal del gobierno anterior pero que se tenía que buscar forzosamente que la guardia fuera civil que fuera una guardia que respondiera a la Secretaría de Seguridad Pública a funcionarios civiles no militares esa es la esencia de la Guardia Nacional así que ahora la quieran cambiar a que sea una guardia militar pues es la militarización del país que es algo que estamos en contra pues de momento no tendríamos más preguntas registradas señor senador pues muchísimas gracias muy buenos días a los medios que estuvieron aquí con nosotros gracias al canal del Congreso gracias a los medios de comunicación del Senado siempre tan atentos aquí en estas ruedas de prensa gracias muy buenos días a todos muy bien gracias compañeros buenos días muy bien listo muchas gracias gracias